Capítulo 12 El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío en la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Capítulo 12 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casas rebeldes. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio. Mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro, y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche, y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana, diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén, y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, Yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro, en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos, llevarán a cuesta de noche, y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos. Pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones, y los dispersaré por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos se escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén, y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días, y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh, casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Capítulo 28 Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mirad pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas. y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová todas estas cosas dijo David me fueron trazadas por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño dijo además David a Salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar asimismo todos los propios de la casa de Jehová